¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y un par de tetas, saludar al músico ambulante No ríais de su figura Él algún día tuvo una madre Que lo esperaba con su mirada pura Hubiera sido un músico importante Hubiera sido un gran poeta Hasta que su vida se cruzó Con el JB Y un par de tetas Escuchar un poco sus canciones Que hablan de la vida Una vida entre notas y acordes Una vida entre cantina y cantina Hubiera sido un músico importante Hubiera sido un gran poeta Hasta que su vida se cruzó Con el JB Y un par de tetas Le veréis en Lugo o en Sangay Nadie sabe de su destino Nadie sabe por qué no echa raíces Nadie sabe dónde acaba su camino Hubiera sido un músico importante Hubiera sido un gran poeta Hasta que su vida se cruzó Con el JB Y un par de tetas ¡Suscríbete al canal! Gracias.